Música Señor Mario, ¿qué opina usted del señor Josep en estos momentos? Escúchame, yo vamos a esto como el chiste de Pepe, hazme una putada y va a dejar el tío de la moto a la tía y sale corriendo por la moto. Pues de verdad, le tienes que probarlo. Porque está para echar la siesta de puta madre. Dice, como me quite la captadora, no, diga, yo no tengo problema en parar 10, 15 minutos, eh, vamos. El Ferran ya ha pasado, eh, el Ferrate. ¿Ah, sí? Pero tú duerme, duerme. Vale. Madre mía, pedazo de barbacoa. Tela. Me parece que el eslogan de esta motogursego 85, de Rock and Roads, lo vamos a cambiar por On The Rocks, como los combinados. Madre mía. Creo que está nevando un poco. En una gasolinera se repostó agua con lodo en una de las motos del grupo. El desafío estaba servido. La gasolinera se repostó agua con lodo. Mirad, un zorro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nina? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Zorrito? ¿Qué tienes miedo? Ven, ven. ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Hala! Pues venga. Adiós. Que vaya bien. Bien. ¡Quítatelo, quítatelo! ¿Dónde está? A ver si te lo tengo todavía. ¡Quítatelo, quítatelo! Espera. Me pica varias veces. ¿Dónde está? Míralo, míralo. Sí, sí. Sí. Nos meamos todos y te pones barro. Vamos a hacer, como no tenemos nada para curar, nos meamos, hacemos barrillo. Te has sentado bien el veneno, entonces, ¿no? Estás que vuelas. Estás que pica. Ahora eres la abeja, man. Tienes que cantar aquello, ¿no? Sí. Dame veneno que quiero morir. Me quiero morir. Dame veneno. Dame veneno. Quiero la muerte que esta concha vida me veneno. En esta carretera tengo ya una anécdota muy buena. Una vez probando para un reportaje de un coche, de 200 caballos, un coche deportivo, me mareé. Bueno, no tendría mayor importancia si no fuera que yo era el conductor. Imaginaos cómo es esta carretera de revirada que hasta como conductor me mareo. Por eso me gustan las motos, porque no me mareo. ¡Ay! ¡Qué duro este trabajo! ¡Hostia! ¡Uy! 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 ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver ahora cómo se va! ¡Uy! ¡Ey! Esquilazo, ¿eh? Un parlementazo. Es que la tagliata es potente, ¿eh? Ya te he visto, ya te he visto. ¡Mi cago de la leche! Oye, pues está de narices aquí, ¿eh? ¡Súper, súper, man! ¡Na, na, 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 na! ¡You love me! ¿Qué pasa? ¿Green Linter, no? ¡Green Linter, tú lo has dicho! Oye, Green Linter, es súper héroe. ¡Mira, carajo, caben! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga, que nos vamos! En el capítulo de ayer dejamos a nuestro héroe. ¡Vamos! ¡Dale! Creo que pasa algo ahí, no te preocupes, yo me sacrificaré. ¡Ha salido la cadena! ¡Mario! ¡Que vienen los nazis, cuidaos! ¡Mirame a mí, mírame! ¡Mirame a la toalla, ¿a qué? ¡Mirame a mí, mírame a él! ¡Mirame a mí, mírame a él! ¡Mirame a mí, mírame a él! ¡Mirame a él, Benelli! ¡Yo voy en Benelli! ¡Monto en Benelli! ¡Oiga, usted, pero se ha equivocado de Benelli! ¡Ole! 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 ¡Oh, este tío, lavándose los dientes! ¡El del golf! ¡Ah, sí! ¡Si, va con un cepillo de dientes aliviantándose los dientes, ese tío! ¡Joder! Este es como deja la curvilla, ¿eh? Torrega ahí ya, lo suyo Sí, pues cuidado que las de arriba las dejará igual Sí, igual, claro Andá muy lento, ¿eh? Y es gasoil, ¿eh? ¿Hay gasoil? No, hombre, eso es... Agua Esto es de escape ¿Eh? No, no, le salía por la puerta ¿Por la puerta? Sí ¿Por la puerta de gasoil? Yo creo que es el aire acondicionado Sí, se ha aumentado por ahí, sí No vamos a ir a ese castillo Por esta carretera tan chula Porque nos da mala espina A Benelli pongo por testigo Que como la piscina está abierta del hotel Me baño o nos bañamos Manuel ¿Qué? Qué aburrimiento Que me duermo Podríamos cantar Tengo una vaca lechera en inglés Hostia Por las vacas que hemos visto, ¿no? Te pones traernos un poco, ¿no? Joder, pues sí Porque se va a hacer largo, tío Sí I have a milky cone Cone It's not a milky cone It's not a simple cone He gave me He gave me A salad milk Medemgate milk All that salted cone Tolón Tolón Tolénbón, Tolénbón Ya he pasado tres kilómetros más Lo que hace es aburrimiento Mira, una moto Vamos a distraer Vamos a saludar Vamos a saludar para hacer algo Dios, guapo Hasta luego Venga, vamos a poner al sabueso A buscar los letreros Sabueso, a buscar letreros A buscar los letreros del Raider Bueno, ¿puedo salir ya, no? Sí Pues venga, salgo Venga, venga ¿Hay uno con batería? Cuidado, cuidado ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo se conecta? No, no tiene batería Me cago en la leche ¿Y la otra no? Vámonos Vámonos, va Si no voy a tumbar Vámonos, va Castellón Vámonos